Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿De dónde nos visitas, Ingeniero? Las Calientes. Excelente. ¿Qué equipo estás buscando? Estuve buscando un vibro compactador. Estaba ahorita checando los que tienes y estamos empezando el recorrido ahorita en este momento. Excelente. ¿Cómo te enteraste de nosotros, Ingeniero? Pues ya a través del tiempo, ya muchos años de estar de clientes con ustedes. ¿Qué te parece participar en las subastas virtuales? Muy bien, fíjate que creo que ha estado funcionando bien y pues te evitas tener riesgos innecesarios en este tiempo y bueno, puedes venir a checar el equipo con tiempo antes y ande a la subasta muy tranquilamente en tu oficina, te sientas y puedes hacer lo mismo. Ingeniero, la información que has visto en la página de aquí en el patio, fotos, videos, ¿ha sido completa? Sí, sí, me parece excelente la idea que tuvieron de poner los videos de cada máquina, eso te da mucha idea de cómo está el equipo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina